Ingresa a Play Store desde tu teléfono celular. Coloca en la opción de búsqueda Cenecit. Da clic en Instalar y Aceptar el acceso. La aplicación no requiere de ningún permiso especial. La aplicación se descargará e instalará. Esto será informado en la pantalla principal del celular. Da clic en Abrir y la aplicación se desplegará. Posteriormente, encontrarás un menú en donde podrás seleccionar la provincia, ciudad, institución y carrera. Al elegir estas opciones, aparecerá la oferta académica disponible según tus intereses y se desplegará información referente a la misma en la parte inferior. Al dar clic en la carrera de tu interés, la app te llevará a una nueva ventana en donde encontrarás información de la carrera, institución, carrera, título, modalidad, provincia, ciudad, dirección, teléfono y página web. Al dar clic en este último dato, la aplicación te enlazará con la página de tu interés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!